Organizados y con disciplina ciudadana, los 100 fuegueros reciben su módulo de aseo. Una distribución que se realiza en correspondencia con las disponibilidades de los diferentes productos y cumpliendo todas las medidas sanitarias establecidas. Ya hoy le tenemos ya jabón de baño, jabón de lavar. A medida que ya esté la producción, vamos distribuyendo los otros productos. Vamos hablando de la crema dental, vamos hablando del detergente de fuego de fregar, que tanto hace falta. Y nosotros mantenemos el proceso, también tuvimos la cobertura a raíz de hacer un análisis de que no hay posibilidad de toda la lejía en Pomalda incrementar 16 puntos más de venta de lejía para que con un solo objetivo, para que toda la población tenga donde reside este producto. Así que alrededor del día del lunes empezamos nosotros a incrementar 16 puntos más de lejía, que serían 29 en el municipio de Cienfó, para que tenga la posibilidad más cercana, no tenga que examinar, se cumplan todos los procesos que el país nos está pidiendo nosotros del aislamiento para que tenga todo el mundo este producto que sí hace falta también en la vivienda. Como en la zona 1 de la ciudad de Cienfuegos, sus más de 17.000 núcleos familiares reciben los módulos según las indicaciones requeridas. En nuestra bodega todo eso está diseñado en un cartabón que se hizo especial para eso, para cada cual reciba su módulo como está establecido. En estos momentos se distribuyó lo que es jabón de baño y jabón de lavar, porque el poco la pasta que teníamos se le dio a lo que es la parte del campo de la distribución. Y la lejía que es a granel, que es en los puntos que se ha dado en cada zona de comercio. A cada una de las 156 unidades de víveres del municipio Cienfuegos, llegará el módulo de aseo que corresponde a cada núcleo familiar, controlado por los administradores y trabajadores de cada bodega. La unidad cuenta con 1.335 consumidores, con un total de 495 núcleos, donde la misma, en el día de ayer que trabajamos la jornada de la mañana, se le hizo la venta a 95 núcleos. Muy correctamente, se le despachó, se le atendió, para que todos ellos llevan. Tenemos un caso del cual no tiene la familia en su casa, y yo personalmente se le hizo la entrega ahí a su casa para que tuviera el uso de su jabón. Los consumidores por parte están portando bastante bien, están cumpliendo con las reglas establecidas, me está enterando un solo consumidor la unidad, y entonces hasta ahí todo se está destruyendo bastante bien. Venta de módulos de aseo según la composición del núcleo familiar, una de las medidas dispuestas por el Estado cubano para prevenir y enfrentar la COVID-19, y que en Cienfuegos se comporta con disciplina y organización. Damaris Leiva y Naylet Hernández Blanc, Notis Sur.